El Barça arrancó 2023 dando la campanada en Madrid en el primer clásico del año de la Liga CB. Su triunfo por 78-87 en el Within Center le permite alcanzar al Real Madrid en lo alto de la tabla. El equipo azulgrana selló además de forma matemática su billete para la Copa del Rey. Estuvo más acertado en los momentos claves de un duelo intenso, en el que la Provitola y Corey Higgins con 19 y 18 puntos resultaron determinantes especialmente en el último cuarto. Y así que Vizzius, entrenador del Barça, admitía en las cámaras de Movistar que estuvo a punto de cambiar a Higgins en esa recta final. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, consideró por su parte que la clave de la derrota estuvo en la lucha por el rebote. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este martes, 3 de enero de 2023. Un martes en el que arrancan los 16 de final de la Copa del Rey de Fútbol, con una eliminatoria entre primeras, español-celta, otra entre el cacereño de segunda ref y el Real Madrid que tiene las bajas de Courtois, Carvajal y Mariano, dos duelos entre clubes de primera ref y primeras, Lanucía-Valencia y Ceuta-Elche, y el resto de emparejamientos entre segundas y primeras, Cartagena-Villarreal, Sporting-Rayo-Vallecano y Levante-Getace. El español impugnó el derbi disputado contra el Barcelona al considerar alineación indebida del equipo azulgrana por la presencia en el once de Lewandowski. El atacante polaco había sido sancionado con tres partidos, pero el juzgado central de lo contencioso administrativo número dos de Madrid le concedió horas antes del partido la suspensión cautelar el pasado viernes. El Barcelona, por otro lado, se ejercitó en el Camp Nou ante más de 15.000 espectadores en el tradicional entrenamiento navideño de puertas abiertas. También día de puertas abiertas del Athletic de Bilbao en San Mamés ante casi 9.000 aficionados y del Real Madrid con sus socios en el estadio Alfredo Di Stéfano, Carlo Ancelotti, entrenador merengue. Hay un ambiente bueno en estas cosas, es verdad que lo hacemos solo una vez al año para temas de seguridad también, pero es muy bonito, la afición siempre está cerca de nosotros, es una parte importante de nuestro trabajo. Ancelotti también aseguró que el brasileño Vinicius sufre actos racistas que no deberían permitirse y añadió que el problema es de la sociedad. El entrenador del Valencia, Genaro Gattuso, admitió que la prioridad en el mercado de invierno es fichar a un pivote defensivo, ya que según anunció Nico González, puede estar cerca de tres meses de baja porque se operará de la fractura que sufrió en un dedo del pie izquierdo. Y Dolber se desvincula del Sevilla y se va al Hoffenheim cedido por el Niza. En el ámbito internacional, el club saudí Al Nasser presentará en las próximas horas a Cristiano Ronaldo en un acto en el estadio Marsul Park de Riad. Y el exfutbolista luso-brasileño Alan, ex del Braga y del Oporto, reclama a Electronic Arts casi 800.000 euros de indemnización por el uso indebido de su imagen y nombre en los videojuegos FIFA. Los aficionados brasileños participaron este lunes en el velatorio de los Enrestos Mortales de Pelé. Abierto al público, se celebró en el estadio Vila Belmiro de la ciudad de Santos, donde Orrey jugó como local la mayor parte de su carrera deportiva. Allí, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que el tres veces campeón del mundo fue un jugador único y que hizo cosas con un balón antes que nadie. Pelé, considerado por muchos el mejor futbolista de la historia, falleció el pasado jueves a los 82 años de edad. En el Rally Dakar, el Catarina Ser Alatilla se impuso en la segunda etapa en la categoría de coches. Carlos Sainz, que llegó tercero, sigue liderando la prueba con 2 minutos y 12 segundos de ventaja ahora sobre Alatilla. Muy mal día para el francés Sebastián Loez, que perdió casi hora y media. Y en motos, victoria de etapa para el estadounidense Mason Cleen, que es líder con 1'41 de renta sobre el australiano Toby Price y 2'03 sobre el español Joan Barreda. En la United Cup de tenis, España va empatada 1-1 en el enfrentamiento ante Australia. Nuria Párrizas derrotó con claridad en dos sets a Madison Inglis, pero antes Rafa Nadal había perdido en tres sets ante Alex de Miñaur. Es la primera victoria del actual número 24 del mundo sobre Nadal en cuatro enfrentamientos entre ambos. Este martes continuará la eliminatoria con otros dos partidos individuales y el dobles, aunque España y Australia están ambas ya eliminadas. Y me despido con una noticia triste. La extenista Martina Navratilova, ganadora de 18 grandes, anunció que sufre un cáncer de garganta y de mama, ambos en una fase curable. Le mandamos ánimo y mucha fuerza para que logre superar esta situación. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.